No, no lo creo. Abrazada de dos o tres semanas. Llega. Oye, ¿quieres un hermanito o una hermanita? No. ¿Qué quieres? ¿Hermanito o hermanita? Hermanito. ¿Hermanito o hermanita? Hermanita. Hermanita. ¿Y la vas a querer mucho? Sí. ¿Y la vas a cuidar? Sí. ¿Le vas a dar besitos? Sí. ¿Y la vas a cuidar mucho y la vas a cargar? Sí. ¿Le vas a prestar tus juguetes? Sí, mi amor. Sí. Oye, que sí. Vale. Vale. ¿Has visto? Creo. No. Vale. Aparte. No. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Hola, bebé. Estamos muy contentos. Todo se vio perfecto. 100% recomendable hacer un parto natural. Ok, perfecto. Gracias. Ok. ¿Qué estáis? ¿Es tu hermanito? ¿Cómo, Ignacio? ¿Me enseñan a mí la panza que está abrida? No se abrió, mi amor. Salió por el agujerito especial que tenemos las mamitas. ¿Te acuerdas que te platiqué? Que había dos formas. Todo se abrió. Todo se abrió. No se abrió. No se abrió. No se abrió. Gracias por ver el video.